¡Alicia! ¡Salud! ¡Aloj! ¡Ala que se le descapó! ¡Alicia! ¡Aloj! ¡Aloj! ¡Seguimos imparables! ¡Con la bendición del señor! ¡Contra todo protótico! ¡Agrupación! ¡Los capas! ¡Sacos! ¡Palmas arriba! ¡Eso! ¡Plazos arriba! ¡Eso! ¡Palmas arriba! ¡Eso! ¡No te asustas! Decías tú quererme, fingías tú amarme Mientras te acostabas con otro hombre Mucho tiempo he perdido Con tu amor barato ¡Lárgate ya mujer! ¡No quiero verte! ¡Vete de mi vida! ¡Vete al carajo! ¡No vale la pena amarte tanto! ¡Espero seas feliz! ¡Espero seas feliz! ¡Con tu amor barato! ¡Ruégale al señor que te perdone! ¡Embustera! ¡No te perdono! ¡No te perdono! ¡Caicionera! ¡Para mi amigo Papujo! ¡En el cielo! ¡Hernán! ¡Champi! ¡Señora! ¡Ilumínanos! ¡Estudio! ¡JV Revolución! ¡Y que rico! ¡Todo! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eso! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eso! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eso! Decías tú quererme, fingías tú amarme, mientras te acostabas con otro hombre, mucho tiempo he perdido, con tu amor barato, lárgate ya mujer, no quiero verte, vete de mi vida, vete al carajo, no vale la pena amarte tanto, espero seas feliz, con tu amor barato, ruegale al señor que te perdone, embustera, no te perdono, traicionera ¡Oh! 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 No me busques, ya no me llames, mujer, pa' que te hagas pedir perdón, ya voy! Vete de mi vida, vete al carajo No vale la pena amarte tanto Espero seas feliz con tu amor barato Ruedale al Señor que te perdone Embustera, no te perdono Traicionera Que se escuche la palma, palma Que suene la palma, palma, palma Que se escuche la palma, palma Que se escuche la palma, palma Vamos ahí Efraín Puma Iber Conte Y Señora Ingrid Maraculo González Y Señora Lucero Medrano Iber 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 ¡Gracias!